En la reunión mensual del Partido Acción Nacional Puerto Vallarta, Francisco Javier Martínez Hernández, director de Fortalecimiento de Estructuras del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco, tomó protesta al nuevo comité municipal que triunfó en las elecciones del pasado 11 de agosto. En su mensaje informó que después de las asambleas nacionales a partir del 21 de septiembre, iniciarán los trabajos al exterior para estar en contacto con la ciudadanía. La nueva presidenta Idalia González de León tuvo estos días para terminar de integrar su equipo, con quienes dirigirá por los próximos tres años a este Instituto Político de la Ciudad. En su mensaje agradeció el apoyo y los invitó a levantar la casa del Partido Azul. Agradecerles la confianza que nos están en los presentes, en mí y en los compañeros que conforman este comité. Tenemos todas las ganas, tenemos toda la votación, tenemos todas las herramientas para levantar al partido, para volver a ser referente en cuanto vaya a esta, pero no podemos solos. Como siempre necesitaremos ustedes, ojalá nos acompañen, ojalá las asumen. El PAN es de todos y necesitamos levantarla en casa. En las propias instalaciones del PAN se llevó a cabo esta sencilla pero emotiva ceremonia, donde entre aplausos se llamó a cada uno de los integrantes del comité. Gloria Idalia González de León, presidenta. José Pablo Ruiz Bernal, secretario general. Ariadna Ida, Guillén Gómez, tesorera. Y el doctor Ricardo Ezequiel Uribe González, secretario de Fortalecimiento Interno. El resto de las secretarías quedaron de la siguiente manera. Nelia Costa Medina, vinculación con ONGs. Jaime Llanes Polanco, electoral. Ofelia Contéria Sandoval, promoción política de la mujer. Ricardo Andradez Salcedo, vinculación profesional. Martina Palacios Ángel, subcomités. Leobardo Mesa Rodríguez, dirección de eventos. Y Emanuel Mota, comunicación social, entre otros. Su primera actividad será la celebración del 80 aniversario de la fundación, con una conferencia para después reanudar las actividades comunitarias, afiliación y capacitación. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias. Miguel González Guerra.